Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar Si atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene cuidado Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romper sin vez No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amaré jamás No, 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 ah, 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 ah Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amaré jamás No 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 Así no te amará Jamás ¿Qué tal amigos? El Puma ¿Y qué tal si todos ponemos de nuestra parte Y nos conectamos con el canal de YouTube de The Voice Chile? ¿Te parece? Dale Por aquí, por aquí, por aquí, 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 no, allá